La chacatá fue humillada por una española y le dijo que ahí le apesta pescado. Si me los vas a hacer tragar, a ver si yo te voy a dejar pelada de lo que estás, porque veo que no tienes pelo por lo que veo. Mira, mira mi pelo, mira. Mira, pícate. Y esos pelos tuyos, los de piojos que tienes, porque esas españolas tienen bastantes piojos. No, no, estás equivocada. Esos pelos tuyos sin peinarse duro porque ustedes no se peinan, ustedes nomás se echan la crema y se pasan en el cepillo, ustedes son cochinas. A ver, chacatá, chacatá, porque veo que te estás enfadando, eh, que estás enfadando. Diga, 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 una de aquí. Vale, chacatá, chacatá, una de aquí le huele a pescado. Chacatá, chacatá, una de aquí, una de aquí es una española, pero bien cochina, por eso nadie. Ok, ¿le dijeron qué? Le apesta a pescado. Y quedó más que humillada, señores. Yo creo que Johanna Viveros no va a cambiar nunca su contenido. Ella va a continuar con este tipo de videos porque sabe que es lo que le está dando dinero al final del día. Los en vivos de ella, sobre todo estos enfrentamientos en TikTok con personajes también famosos de otros países, le da a ella mucho, mucho dinero. Entonces, bueno, al final del día, esto fue lo que se le pegó en un principio y con esto va a continuar. Yo lo que veo aquí es que, pues, hay todo, hay libertad, ¿no? De expresión en nuestro país, así como tenemos derecho a hacer farándula y hablar de la vida de los demás y bla, bla, bla. También ella tiene todo el derecho de poder monetizar con el contenido que quiera, a excepción de, obviamente, el uso de la imagen de su hija. En todo caso, aquí yo no vi que está involucrada la hija. Ya ha cambiado en sus plataformas digitales el nombre, lo ha cambiado por el de ella. Y ya creo que es hora de que también empiece a brillar con su propia imagen, con su nombre y no por el de la pequeña. Que, obviamente, pues, en su momento se dijo muchísimo que vulneraba los derechos y, además, ¿no? Que la deja muy mal parada la niña por el hecho de que se humillaba su rostro, sus acciones no eran congruentes, no eran llevaderas con las que una pequeña como ella debe vivir. Entonces, yo creo que ya alejada de este tema, de este escándalo, ella puede hacer con su vida, con su contenido, con sus redes, lo que mejor le parezca. Si ella cree que haciendo este tipo de videos ella va a pegar, se va a volver millonaria y se va a volver famosa como Yerimua, pues, chévere por ella, que lo siga haciendo. Lo que haga Joanna Viveros, la verdad, a mí no me molesta, no me incumbe, ni tampoco me divierte ni me entretiene. Simplemente creo que está en todo su derecho de poder monetizar como ella quiera. Si quiere quedar como rogona, si quiere quedar como buscona, si quiere quedar como piojosa, como ella misma lo dice, si quiere hacer justamente este tipo de contenidos donde se ve que la humillan prácticamente. Porque eso es lo que yo estoy viendo que pasa aquí. Yo lo que estoy viendo es que esta chica de España la está humillando, diciéndole que ahí abajo la apesta a pescado. Entonces, yo, y aparte, ¿no? Con las palabras súper fuertes que está utilizando justamente ella en este video, diciendo, pues, que a ti también ahí abajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo lo que veo acá simplemente es que está usando esta imagen vulgar, esta imagen fuerte, para llamar la atención de la gente y que así pueda volverse muy viral. Y, bueno, si con eso ella come, pues, ¿qué podemos hacer los demás? Yo, al menos, no siento que sea un contenido de apoyar, porque creo que todas las personas deben, que se dicen ser influencers, deben tener un mensaje al final del día bien para el resto de las personas. De eso se trata el tema de ser influencer. En todo caso, déjame saber en los comentarios si la chacata es tu influencer ecuatoriana favorita o cuál es, te voy a dejar aquí abajo. ¿Tú crees? ¿Qué crees de lo que dijo la española? ¿Tú crees que sí huele a pescado o no? Te voy a leer aquí abajo. Dale like a este video y síguelo.